Esta es la Secretaría de Cultura del Departamento del Huila. Dentro de esta estructura está la emisora cultural 95.3 FM Estéreo, 25 años de historia, 25 años haciendo sonar torbellinos, bambucos, guabinas, todo tipo de música andina, todo tipo de música de esta región. Sin embargo, increíble, la emisora cultural del Departamento del Huila podría perderse. Empiezo con Faiber Tamayo, concejal, periodista y quien conoce la historia de la emisora cultural. Faiber, ¿por qué está apagada 95.3 FM Estéreo la alternativa en la radio a través de la cultura? Albatro, saludo especial para todos los cibernautas, a quienes están viendo a través de las redes sociales esta importante transmisión que estamos haciendo. Antes de entrar a responder esa pregunta, que no soy yo quien debe responderla, porque no soy yo el que está como responsable en la actualidad de la emisora, hay que contextualizarle a los televidentes de lo que ha pasado con la emisora cultural. Una emisora que va a cumplir 25 años y hace 13 años, perdón, cumplió 24 años y hace 13 años no tiene licencia. ¿Qué pasó con la emisora? Faiber Tamayo llega hace cuatro años como director, como contratista de la gobernación en la Secretaría de Cultura y me colocan como director de la emisora. Yo recibí un muerto, una emisora que debería trabajar con 5.000 vatios, 5 kilovatios de antena, la recibí con 50 vatios. Una emisora que debería currir todo el departamento de Luila, no se escuchaba ni siquiera en Neiva. Una emisora que tenía, fuera de no tener licencia, tenía unos equipos hace ocho años en el sótano de este recinto del centro de convenciones, aquí en el sótano, desde el gobierno de Pajarito, se habían comprado unos equipos que no se habían puesto a trabajar. Una emisora que no cumplía ni con nada de las normas exigidas por el ministerio para estar operando. Nunca pagaron a Saico, nunca pagaron a Simpro, era una emisora que estaba realmente desaparecida. En el gobierno de Calo Julio González Villa recibimos un muerto, intentamos revivirlo. Yo como director la puse, digamos que puse este paciente a medio caminar, lo dejé caminando, pero en esta administración volvió y se agravó. Bueno, no en esta administración, terminando la administración anterior, quien me sucedió a mí porque yo tuve que renunciar por mi aspiración política, para no inhabilitarme tuve que haber renunciado un año antes, quedó a cargo de quien era la ordenadora de Agosta, que bueno, estaba el gobernador, la Secretaría de Cultura, porque la emisora pertenece a la Secretaría de Cultura y Turismo del departamento de Luila, y quedó un director encargado. Tenían que hacer unos ciertos movimientos políticos que ya se habían hecho, faltaban solamente la viabilidad y pagar unos derechos de una viabilidad para que eso se pudiese hacer. No sé qué pasó, porque lastimosamente no estuve, pero hoy vemos que ese paciente que recibimos moribundo hace cuatro años y medio, cinco años, cuando empezó el gobierno de Calo Julio González Villa como gobernador, pues hoy se volvió a agravar. No sé por qué estará apagada la emisora. Desconozco qué ha pasado, porque hoy la emisora que debería estar trabajando, porque es patrimonio de los huilenses, que debería estar legal, porque así lo dictan las normas, porque dejamos todo listo para volver a recuperar esa emisora que es nuestra y que en cualquier momento, lastimosamente, se puede perder, pues eso es lo que ha pasado. Bueno, recién empezamos, recuerdo tanto como anécdota que Corpo San Pedro nos facilitó dos millones de pesos que había que hacer para unos estudios que se tenían que hacer en Cerro Neiva, porque es que la emisora no puede, la emisora emitía desde aquí, pero la licencia dice que ella debe operar desde Cerro Neiva, además por estrategia, porque estando aquí, como estaba operando el transmisor, un transmisor de 50 vatios, pues no cubría ni siquiera la mitad de Neiva, ni siquiera la mitad del casco urbano de la ciudad, cuando era una emisora que si usted se iba hacia el norte, la escuchaba en Girardot, en Elgar, en El Espinal perfectamente, hacia el sur, alcanzaba a llegar hasta Pitalito, era una emisora que cubría todo el departamento de Luvila y otros departamentos vecinos, entonces responderle que por qué está pagada, es la pregunta que tenemos que hacerle a quien esté encargado hoy de la emisora, qué ha pasado para que la emisora, lastimosamente hoy no esté funcionando. Un cuarto de siglo de una emisora, suba un poquitico el tapabocas, porque si no la empiezan a atender en redes, un cuarto de siglo, ok, de acuerdo, un cuarto de siglo de esta emisora, Miller Trujillo, compositor, obviamente, cultor del departamento de Luvila, por allí, la música incluso de Miller Trujillo sonaba, Miller, ¿por qué está pagada la emisora cultural de Luvila? Albatros, importantísima pregunta, y lo que acaba de expresar Faiber Tamayo, muy contundente, muy contundente, yo me iría un poco más atrás, a lo que le comentaba usted, antes de empezar esta entrevista, la total ineficiencia administrativa, pero total, falta de visión gerencial, ellos no saben, ya ni me acuerdo en qué gobierno fue que se fundó la emisora, empezó muy bien con un gran director que conocía, como es Leo Cabrera Guzmán, hubo otros directores que trajeron, pero maniateados, atravesados por circunstancias de que no había el estímulo, primero que todo, a los empleados nunca les pagaban a tiempo, muchas veces vi en la romería del técnico, el locutor, el periodista, allí en el despacho de la secretaria, o secretario de turno, ¿cuándo nos van a pagar? ¿Era en diciembre o era antes de San Pedro? No, promesas van, promesas vienen, la parte humana mala, la politiquería más ramplante por encima de todo, y por en medio de todo, y por debajo de todo lo que es la emisora, entonces, ¿cómo va a funcionar eso? Yo personalmente, como artista del Huila, como gestor cultural, siento un dolor muy grande, pero voy a ser categórico, saber que siempre, siempre me atendieron muy bien, todos, todos unos más, otros menos, pero me prestaron un servicio a la divulgación de mi música, yo no sé qué puedan decir los otros colegas, yo no soy la persona, dada a estarme lloriqueando y quejándome. Para usted como compositor, ¿qué significa? Que la única emisora que pone guabinas, pasillos, torbellinos, que pone música andina, que pone música de esta región, ¿qué significa que esté apagada? Mire, hay una aclaración, no es la única, la emisora de la Universidad Surcolombiana, con problemas de señal y cosas, porque el ministerio le deja encaramar a las emisoras comerciales de Neiva, tiene una programación acorde con lo que es una emisora universitaria, las otras comerciales la pasan a la medianoche, a la madrugada. Sí, cuando no hay nadie conectado. Razones, van, razones vienen, pero en esta emisora se pasa no únicamente la música de la región, porque hay que ser universal. ¿Pero qué significa para un compositor como usted que una emisora de este tipo esté apagada? No, pues para todos, ¿no? Para todos, porque no tenemos la difusión acá, afortunadamente tenemos hoy día las redes, de una forma u otra, no es lo mismo, ¿no? y tenemos la señal de la Radio Nacional de Colombia en Neiva, muy bien, muy bien plantada, y ahí estamos. Pero lamentable lo que ha pasado, administrativamente nulo, mentalidad pobre, muchas veces traen director y gente funcionada que no tenían ni idea de lo que es radio, por Dios, ¿por qué? Porque estaba la politiquería de por medio. Yo estoy hablando ya como si hubiera muerto, yo hace ya casi un mes que se apagó la emisora, la ponía por la mañana y que sonaba un rato, luego se iba, es decir, pésima la señal, pésima, y entonces uno se amaña con las emisoras de fuera. ¿Se puede perder la emisora 95.3 FM estéreo? ¿Se puede perder la frecuencia de la emisora cultural que costó tanto esfuerzo? Conseguirla 25 años después, ¿podría perderse esta señal? Fiverr, ¿se concepto? Pues no debería ser yo quien lo diga. Pero regálenos su análisis. Sí, claro, claro, Albatros, si en este momento el Ministerio de las TIP, de las comunicaciones, abriera licitaciones para emisoras comerciales, esta de mi frecuencia, la 95.3, se podría perder y ser adjudicada a un particular. De hecho, este es un tema muy complejo y explicarlo como que a la carrera no podemos contextualizar todo. La emisora fue adjudicada al Instituto Huilense de Cultura. Se cambia Instituto Huilense de Cultura a Secretaría de Cultura Departamental. Como es un bien público no se podía ceder, había que liquidarla. Ese fue el trámite que nosotros hicimos ante el Ministerio hace cuatro años para poder liquidar la emisora y no volver a renovar, sino licitar una nueva emisora que por, digamos que por diligencia política y por hablar con el ministro, en aquel entonces el ministro Luna, él nos aseguró y nos prometió que nos dejaba la misma frecuencia para que nosotros no perdiéramos el posicionamiento de marca y lo que se había ganado en tantos años. Pero la pregunta que usted me hace, ¿se puede perder la emisora? Claro que se puede perder. Primero, hay decremento patrimonial, porque no se está utilizando la emisora. Segundo, al no cumplir con las normas, y en eso fue claro el Ministerio, al no estar vigente la emisora legalmente, que fue la pelea que nos dimos, por no cumplir ni con los pagos de impuestos, ni con los pagos de Asimpro, ni de Saico, por no tener los permisos que hay que solicitarle el ministerio de las TIP. Uno tiene que ver con la aeronáutica civil, otro con los derechos del espectro, que es un tema bastante complejo. Sí se puede perder la emisora. Si la pregunta es esa, sí, señor, se puede perder y podría perderse en cualquier momento lo que tanto le ha costado al departamento. Lo que no es culpa, quiero decir, y lo digo con respeto, no es culpa del gobernador que recibió el chicharrón, ni es culpa tampoco del gobernador anterior que también recibió el chicharrón. He de decir que esta emisora, desde hace muchos años, lo acaba de decir el maestro José Miller Trujillo, gran compositor, y alguien que le apasiona, y ha vivido pendiente la emisora, de los problemas que ha tenido desde sus inicios, porque lastimosamente, tan pronto Leo Cabrera se retira un poco de la emisora, pues no renovaron la licencia, ahí radicaron todos los problemas. Tengo entendido que la Fundación Jorge Eliezer Gaitán, donde inició la emisora, en unos lotes, en unos predios, en Cerro Neiva, nunca se les pagó el arriendo, de 19 años de arriendo. Allá el fondo mixto, en un convenio que se hizo con la gobernación, logró construir unas casetas, a las que nosotros nos tocó colocarle energía, a esas casetas, porque no tenían energía. Poder subir esos equipos, que llevaban ocho años, aquí en el sótano del centro de convenciones, subirlos a Cerro Neiva, dejar la emisora operando. La verdad desconozco, qué problema técnico ha tenido la emisora, porque estaba operando con equipos nuevos, y la emisora, en mis últimos días como director, logramos incluirla dentro de las 10 emisoras, en rating en la ciudad, logramos darnos cuenta, que la emisora se escuchaba hasta Espinal, la escuché en Pitalito, estando en las ferias de Pitalito, la emisora volvió a tener esa fuerza, ese poder que tenía, por la cobertura de los equipos nuevos. No sé qué pasó, esa es una pregunta, que no se la puedo responder, pero la respuesta, a la pregunta que usted me ha hecho, Albatros, sí se puede perder la emisora. ¿Es cierto que esta emisora, en estos momentos, le debe a la mayoría, de los pocos empleados que tenía, y que algunos se cansaron, de pasar la cuenta de cobro, y no volvieron a prender la emisora, por eso mismo? No sé si a empleados, sí pasó en otras administraciones, que lastimosamente, a quienes laboramos, o laboraban ahí, no se les cumplía, con los pagos debidos, lastimosamente, el proceso administrativo, en lo público, es muy complejo, sí conozco, que asumimos ciertos compromisos, cuando estábamos, como director, aquí, siendo contratista, debe decir que, yo no era ordenador de gasto, ni estaba de planta, era un contratista, contratista común y corriente, sí se dieron los compromisos, pactados, porque hubo unos técnicos, que nos ayudaron, durante los dos años y medio, nunca se les pagó a ellos, se debe la plata, de unos equipos, de hecho, nosotros recibimos, con medios, equipos, de lo que, empezó la emisora, porque equipos, que se fueron dañando, los técnicos, se los llevaban, y nunca les pagaron, esa plata, a esos ingenieros, es la hora, que a varios, se les debe, no cualquier peso, son millones, y los equipos, iniciales, están donde ellos, porque hasta que esa plata, no se recupere, ellos no van a entregar, los equipos, ha sido un tema, muy complejo, porque la verdad, palabras más, palabras menos, la emisora, no ha tenido doliente, aquí no hay sentido, de pertenencia, y en lo público, a nadie le duele, todo mundo, a todo mundo, le vale cinco, lo público, con todo el respeto, que me merecen, eso fue lo que pasó, en la emisora, no ahora, viene pasando, desde sus inicios, porque no ha tenido, alguien que se haya personado, en la emisora, lastimosamente. Para mi última pregunta, Miguel Trujillo, compositor del departamento del Huila, ¿es cierto que le deben sueldos, a una serie de empleados, y que ellos no volvieron, a prender la emisora, a raíz de eso? Fui testigo, de que les debían, varias veces, varios años, no sé si les pagarían, no sé últimamente, lo que sí sé, es que estaban, era únicamente, contratando, leoninamente, a los muchachos, que se vinieron a reemplazar, a los últimos, que se habían ido. ¿Qué traduce, leoninamente? Leoninamente, tramposamente, ventajosamente, ¿no? Como quien dice, la ley del embudo, la ley del embudo, y a firmar un contrato de servicios, y empiezan ya a trabajar, ¿no? Y nada, que firmaran el contrato, y empiezan, pasaban un mes, pasaban los tres meses, y luego no pagaban, ¿no? Lo que pasó con los equipos. Volvemos a decir, la palabra popular, desmangurre administrativo, falta de visión, totalmente ignorantes, en materia de tener visión, en lo cultural, y en lo empresarial. La emisora se puede perder, lamentablemente. ¿Cuál es el futuro de 95.3 FM Estéreo, emisora cultural del Huila? Pues muy negro, así como está, muy negro, esperamos, que el coronavirus, no lo vaya a coger, esperamos que no lo vaya a coger, porque, o, cuenta nueva, borrón y cuenta nueva, que se reorganice, totalmente, todo, lo que dice Fiber, la parte técnica, lo que dijo el Ministerio de Comunicaciones, la vez pasada, no hay que perder esas licencias, todo es pura, pura desfachatez, pura dejadez. Fiber, ¿cuánto cuesta una emisora como la 95.3? Mal, mal, mal ha calculado. Comercialmente, ¿cuánto vale una emisora? Una emisora, comercialmente, dependiendo, está entre unos 3 mil a 5 mil millones de pesos, eso puede valer. ¿Es decir que esta emisora podría valer 3 mil millones de pesos, mal calculado? Mal calculados, barato, pongámosle mil millones de pesos. Mil millones de pesos, que son mil millones de pesos de los impuestos de todos los bilenses convertidos en emisora. Mal contados, puede estar perdiendo el departamento mil millones de pesos, por no estar cumpliendo con las normas requeridas, no entiendo qué pasó, o sea, Albatros, yo me siento muy triste, y debo expresarlo, porque cuando estuve como director, y no porque lo tenga que decir yo, traté de hacer las cosas lo mejor posible. Yo iba a Bogotá a visitar al ministerio, iba pagando mis pasajes, porque a mí nunca me dieron viáticos, porque como contratista nunca tuve viáticos. Saqué muchas veces plata para contratar equipos, para poder cumplir en unas fechas tan importantes como estas, que estábamos en fiestas. Además que es increíble, en plena época de San Pedro, cuando podríamos estar escuchando nuestra música, la emisora está apagada. Esas son las cosas que yo no entiendo, pero que pasan, y pasan en lo público, donde vuelvo y digo, no hay dolientes. Muy preocupante, ojalá, yo sé que tiene un gran reto nuestro gobernador actual, el doctor Luis Enrique, sé que no es culpa de él, ni ha sido tampoco culpa de la gobernación saliente. he de decir que en el transcurso de ese año que yo estuve por fuera, pues lastimosamente las cosas no se pudieron terminar, era muy complejo el tema, pero fue mucho lo que avanzamos, pero hoy veo que se está perdiendo todo lo que se hizo, y no es justo, Valvatros. Pregunta final, por supuesto agradeciéndole esta entrevista, ¿qué futuro le espera 95.3 FM Cultural Estéreo? Pues si no nos ponemos las pilas, ya lo vuelvo a repetir, si en este momento el ministerio saliera a licitar emisoras comerciales, esta frecuencia fácilmente, otro, un empresario, el sector privado, o intereses políticos, podrían decir, no va más. De hecho, si en este momento viniera el ministerio de las TIC, hacer evaluación, hacer, porque también fue eso, recordemos... ¿Qué pasa si llega el ministerio de las TIC a evaluar el tema de la emisora cultural? Le meten una sanción al departamento, estando, empezando, terminando, la gobernación, ¿cómo se llama? Se me escapa. El gobernador anterior, el doctor Carlos Julio González Villa, el doctor Mauricio Iriarte, a la gobernación le metieron una sanción de 20 millones de pesos, sanción que tuvo que pagar. De hecho, el incremento en los impuestos, son muchos los detalles, y la minucia que hay detrás de todo esto. Simplemente es voluntad política, querer hacer cosas y hacer las cosas bien, porque es que, lastimosamente, como no tiene doliente, empezando, nos tocó hacer la liquidación de la emisora ante el ministerio de las comunicaciones. en el periodo anterior, la gobernación anterior, se dio la viabilidad, esa viabilidad, la puede tomar cualquier otro empresario, y esa frecuencia que hoy tiene la emisora, se la pueden adjudicar a cualquier cadena, o a cualquier empresario que se postule, si hay licitación, ¿no? Muy bien, No, a usted, Albatros, y esperamos que, por favor, este patrimonio que es del departamento, que no se pierda, por amor a Dios, que no se pierda el trabajo que se hizo, soy consciente de lo que hicimos allí, puedo explicarlo con más detenidamente, usted me cogió hoy a la carrera, me ha cogido así, pero podría explicarlo detenidamente, de en qué condiciones estaba, en qué condiciones la dejamos, y me preocupa que esto esté pasando hoy. De hecho, lo quiero decir, Albatros, yo estuve en la asamblea departamental, hace unos días, fuimos invitados por la asamblea, como concejales, viendo el capítulo Neiva, del plan de gobierno, de lo que va a ser Luis Enrique, o el Huila Crece, que se llama este plan de gobierno, con la ciudad de Neiva, y allí lo expresé, que he querido, y vuelvo y lo digo, he querido reunirme con el gobernador Luis Enrique de Usán. Tengo entendido que no lo ha recibido, no lo ha atendido. No, todavía no ha sido posible sentarme con él para explicarle, porque es un tema bastante complejo, y necesita todos los detalles, es más, tengo todos los contactos para que en Bogotá, ante el Ministerio de las TIP, esta emisora vuelva a resurgir. Yo simplemente quiero, como ciudadano, ahora como concejal, ayudar a que este patrimonio, que es de los huilenses, no se pierda, porque es que llegar a tener una emisora, que es del departamento, y perderla por negligencia, sería algo nefasto y catastrófico, para el departamento del Huila. Miller, ¿qué va a decir antes de cerrar? No, muchas gracias por la invitación, que ojalá la emisora no demuera. Hay una irresponsabilidad de los que están ahora, no es tanto que el chicharrón que recibimos, no, ¿dónde está la gestión? Carlos Julio González Villa lo mismo, recibió un chicharrón, sí hicieron, pero él ha debido hacer mucho más, lo mismo Mauricio que estuvo antes, todo eso es una bola de nieve, que se va agrandando, ¿quién responde? En este momento, es quienes están al frente de eso, ellos. Vale, de acuerdo. Emisora cultural 95.3 FM, estéreo, nos debe doler a todos, esta es la parte externa, de la Secretaría de Cultura, del departamento del Huila, y la emisora justamente, para dar una ubicación, un poco, está en este punto, aquí, en este sector, allí está la emisora cultural, dentro están los equipos, los aparatos, los micrófonos, todo lo que, desde el sitio donde se hacía, las transmisiones, lastimosamente una emisora que vale mil millones de pesos, nos ha dicho el periodista, locutor y concejal Fiber Tamayo, que podría perderse, si el MINTIC, el Ministerio de las TIC, termina entregándole esta frecuencia, a un privado, a un tercero, a alguien que quiera, una emisora, pues se pondrá a la pelea, de demostrar todas las debilidades, que tiene la 95.3, y por supuesto, que va a terminar quedándose, con lo que es la emisora, esta es parte de la torre, del sitio, donde está ubicada, la 95.3, que lleva aproximadamente, tres semanas apagada, y que se estima que va a durar, otros tres meses apagada, ojalá no perdamos, lo que hemos construido durante 25 años, con dineros públicos, de los huilenses.